¿Cuál es el partido? Pues es justo, ahora hay que seguir y nada, los chicos han hecho un buen trabajo, cada partido para nosotros es una gran vivencia, una gran experiencia, también muy agradecidos a la gente que ha venido, no se habrán sido 900.000, pero bueno, nos han apujado en momentos fundamentales, hemos sentido su aliento, su apoyo y parecía que eran muchos más y nada, muy agradecidos y bueno, nos quedamos con esa parte muy positiva. Bueno, partido disputado izen da, engania gauzaak, ba, Zayek jarriz eskigu, es, ba, Zirateik, ba, Roja, eta, gero, ba, Gutxilloek inogea momentueten, gero, suerteuk edu, ba, partidu berdin duin dela, es, porque, bueno, ba, bestir, erroja te dio, eta olaia dintzen, parekau, es, partidu parekau jartzen engania gauzaak, eta, bueno, ni guste jokue ondo, ondoin deula, es, denborak ondo ne urtu ditugula, eta, bueno, puntu ona izen da, ni guste puntu ona dela. Bueno, ha sido un partido bastante disputado, os desequipos han jugado bien, hemos estado peleando en medio campo, sobre todo, se nos ha puesto un poco en contra al principio con la tarjeta roja, pero bueno, ha sido un punto que sabe a poco, porque hemos tenido ocasiones, sobre todo la de Lobete, que ha faltado poco, y bueno, ese es el camino, estamos en buena dinámica, hemos peleado contra un equipo que venía de arriba, que estaba en los tres primeros, y tenemos que seguir así, porque ese es el camino para seguir sumando y para poder pelear para sitios más altos en la clasificación, así que, bueno, a seguir y estamos contentos con ese punto.